Las noticias no pueden ser peores. Ocho usuarios de residencias de mayores han perdido la vida este fin de semana en la comunidad por COVID. Un dato dramático que nos retrotrae a los peores momentos de la pandemia. La cifra de contagios en los centros de mayores se eleva a 85 y son ya tres las residencias con positivos. ¿Qué tal señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Jornada trágica que no se vivía en La Rioja desde hace muchos meses. El COVID ha vuelto a las residencias y lo ha hecho con efectos devastadores. Es una situación más que preocupante ante la que desde el gobierno no se descarta adoptar más medidas. Estamos preocupados por la situación que se encuentran en actualidad las residencias. Tendremos que examinar cuál es la situación para poder efectuar en su caso actuaciones distintas. Para las direcciones de los centros actuales no son suficientes. Aseguran que hay que controlar más las salidas y no entienden que se exija test de antígenos solo para las visitas. Ahora sí que se están llevando a sus familiares fuera de lo que son las instalaciones del centro precisamente para evitar la realización de ese test de antígeno que se exige. La presidenta de la asociación, Lares, que aglutina una decena de residencias, insiste en que prefieren que durante dos semanas se queden dentro. A su juicio fuera se pierde totalmente la trazabilidad y si una familia no sigue las medidas pone en peligro a todo el centro. La pandemia nos sigue dejando en La Rioja un escenario desolador. La incidencia sigue subiendo y ya roza los 800 casos por cada 100.000 habitantes. En una jornada en la que la única noticia positiva es que los contagios bajan ligeramente, sobre todo en Logroño, pero desafortunadamente aumentan los pacientes ingresados en la UCI. Ya son 12 los enfermos críticos por COVID. Y en Logroño las negociaciones para disponer del solar junto a la Escuela de Enfermería y adecuarlo como parque en compensatorio están siendo complejas. Parece que hay algunas resistencias porque la tesorería quizás también lo quiera para otros usos, pero desde el ayuntamiento ya hemos manifestado nuestro deseo de que esa parte pueda ser utilizada por la ciudad para también hacer ese aparcamiento. Los trámites se iniciaron hace dos meses para así dar una solución a la eliminación de 150 plazas con la remodelación de Duquesa de la Victoria. A día de hoy, según ha explicado el alcalde, no hay todavía ningún avance, dado que la tesorería de la Seguridad Social contempla otros usos. Y en deportes continúan las presentaciones de los nuevos jugadores de la Unión Deportiva Logroñés. Esta mañana han sido el turno de Aridane Santana y Simic, que llevan semanas entrenando a las órdenes de Emere Hermosa. Ambos jugadores han debutado ya en los primeros amistosos de la pretemporada y con muy buenas sensaciones. La verdad que son buenas sensaciones, el equipo está trabajando bastante bien, estamos intentando ir conociéndonos porque al final somos un equipo completamente nuevo y en eso estamos. Estamos preocupados por la situación que se encuentran en la actualidad las residencias. Venimos registrando desde hace aproximadamente una semana una situación en la que el contagio de residentes, en concreto en algunos centros, ha provocado situaciones de fallecimientos. Tendremos que examinar cuál es la situación para poder efectuar, en su caso, actuaciones distintas. La cifra sobrecoge. Ocho son los ancianos que han perdido la vida en la comunidad desde el pasado viernes por COVID. Cinco mujeres y tres hombres, todos ellos usuarios de residencias de mayores. Una cifra dramática que, como han escuchado, preocupa y mucho en el gobierno de La Rioja, que no descarta este miércoles en el próximo Consejo de Gobierno aprobar nuevas medidas restrictivas en estos centros. Pues en estos momentos son tres las residencias con positivos y ya suman 85 contagiados. Las residencias se enfrentan a una difícil situación que parecía ya olvidada, pero con la entrada del virus en los centros, en tres ahora mismo, como les contábamos, la situación les devuelve a meses atrás, cuando los mayores no estaban vacunados. Desde la Ares, asociación que aglutina a una decena de centros, insisten en que las medidas actuales son insuficientes y que las familias prefieren llevarse a los residentes antes que hacerse el test. Pues mira, me voy a hacer la ruta. La ruta al perejil. A ver, ¿por dónde quieres salir? ¿Por la puerta o por allá? Como María del Valle, la mayoría de las visitas en Santa Justa opta por salir fuera con los residentes. Algo que antes no ocurría, pero que ha propiciado la realización de los test. Que yo me tengo que hacer antígenos aquí. O tengo que salir fuera y yo me llevo a mi madre fuera. Pagamos justos por pecadores, porque yo creo que estoy más segura aquí que afuera. Porque yo ahora mismo, yo a mi madre no sería capaz de llevarla a una terraza o a una cafetería. Los familiares están bastante enfadados con estas medidas, porque no entienden muy bien que salir al exterior no implique ningún tipo de medida como es el test. Y si te quedas dentro de las instalaciones, sí. Esto genera cuando menos sensación de riesgo. Y más tras este fin de semana, con ocho fallecidos. Pues mal, mal, mal. Porque estamos viendo que todo esto va para adelante. Y mal. Aunque aquí no hay casos, pero estamos viendo que en otras residencias hay. El colectivo más vulnerable y más frágil. Y el virus sigue estando ahí. Ya se ha visto que la vacuna no es 100% efectiva. Es algo que no debemos perder de vista. Y es que los centros enfrentan de nuevo una situación que parecía olvidada. Pero que tras la entrada del virus a mediados de julio en La Estrella, ha acabado con la vida de 13 usuarios de residencias. De ahí que desde el Ares, asociación que aglutina a una docena de centros, soliciten más medidas. Si se hiciera ese llamamiento por parte de servicios sociales a las familias, de decir, vamos a hacer ese esfuerzo durante dos, tres semanas hasta que baje la incidencia de quedarnos dentro de las instalaciones, yo creo que nadie pondría ningún problema. El virus ha entrado de nuevo en tres residencias. Y son ya 85 los positivos. La incidencia de la pandemia en La Rioja da un ligero respiro en cuanto al número de contagiados. Descienden, sobre todo en Logroño, una caída que da un pequeño respiro tras muchas jornadas de su vida. Pero la que no deja de crecer es la curva de la incidencia acumulada. Se acerca ya a los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Y la situación en la capital es todavía peor. Tampoco son especialmente buenas las noticias que nos llegan desde los hospitales. Mientras se emplanta la situación en el San Pedro, apenas varía en Calahorra. Hay dos pacientes ingresados más, un incremento de pacientes que también se ha dejado notar en la UCI. 12 son las camas ocupadas en la unidad de críticos, tres más que el pasado viernes. Y todas estas informaciones nos llegan en el día en el que la vacunación se abre a los menores de edad. La autocita ya permite a los menores de 18 años solicitar día para recibir la vacuna contra el COVID. Rejaforum se ha convertido en el epicentro de la inmunización de los más jóvenes, como hemos podido ver durante esta jornada. Salud tiene previsto inyectar a lo largo de esta semana 19.000 dosis. Con el curso político en pleno descanso estival, las valoraciones de estos meses se suceden. Hoy los socialistas han querido destacar la buena sintonía que existe entre Concha Andreu y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y los réditos que ha reportado para la comunidad, una visión optimista que no se comparte desde las filas de Ciudadanos. La siguiente relación que tiene la presidenta del gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, desde luego que está trayendo buenas noticias para la comunidad autónoma de La Rioja. Y en este balance de curso político no puedo, desde luego, olvidarme de destacar ese plan de solvencia empresarial, que, como saben, disponía más de 7.000 millones de euros para la solvencia de las empresas, pero que, sin embargo, en un primer momento dejaba afuera a sectores clave importantísimos para la economía de la región, como eran el calzado, el mueble o el vino. Bueno, pues gracias a esa pujanza de la presidenta, Concha Andreu, consiguió que se modificara ese real decreto ley y que se incluyeran estos sectores tan importantes para la población. Grabamos el curso político sin ninguna noticia nueva, sin ningún avance, sin ninguna información sobre los proyectos estratégicos de Andreu. Estoy hablando de la ciudad del envase y el embalaje, estoy hablando de la enorregión, del valle de la lengua. Esos proyectos que nos han vendido en ocho ocasiones, pero que todavía no se han concretado en absolutamente nada, que no hay ninguna información nueva y que, por lo tanto, no dejan de ser a día de hoy más que meros anuncios. Nos quedamos ahora en Logroño, donde las negociaciones para habilitar el solar junto a la Escuela de Enfermería como aparcamiento están resultando por ahora infructuosas. Hace dos meses el Ayuntamiento de la Capital solicitó su uso a la Tesorería de la Seguridad Social para compensar la pérdida de 150 plazas en la calle Duquesa de la Victoria, pero a día de hoy no hay ningún avance. Este solar, junto a la actual Escuela de Enfermería, sigue esperando para convertirse en un parque incompensatorio. La idea es que albergue 250 estacionamientos a fin de dar respuesta a vecinos y comerciantes de Duquesa de la Victoria, que han visto perder unas 150 plazas tras su remodelación. Dos meses después de solicitar su uso, no hay ningún avance en las negociaciones. Es una negociación que también es dura, es compleja, parece que hay algunas resistencias, porque la Tesorería quizás también lo quiera para otros usos, pero desde el Ayuntamiento ya hemos manifestado nuestro deseo de que esa parte pueda ser utilizada por la ciudad para también hacer ese aparcamiento. Vamos a ver, tampoco es una decisión que dependa exclusivamente del Ayuntamiento, nuestra voluntad es esa, pero la Tesorería General de la Seguridad Social se muestra hasta el momento prudente, cautelosa. Así lo ha asegurado el alcalde, que junto al Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, ha visitado la nueva plataforma peatonal elevada de la calle Belchite, junto al Colegio Agustinas. Esta actuación se marca en las 16 realizadas para mejorar la seguridad de las personas y responde a una petición histórica del vecindario y del centro educativo. Mejorar los entornos escolares, creo que estas actuaciones sencillas, de coste bajo, pero muy eficaces, cumplen ese mandato que la ciudadanía también nos ha hecho. Además se han instalado aparcabicis en dos zonas tras escuchar las peticiones de los alumnos. Intensa jornada la del alcalde de Logroño, Pablo Remoso de Mendoza, que tras visitar las obras de la calle Belchite se ha desplazado hasta la ludoteca El Escondite, uno de los nueve centros municipales en los que se desarrolla el programa de ludotecas para estas vacaciones de verano, un programa que incluye un total de 1.248 plazas dirigidas a niños y niñas de la capital, con el claro objetivo de ayudar a la conciliación familiar durante estos meses de verano. Al final tenía ganas de volver a fútbol español, de que un club como la Unión Deportiva de Logroño se interesara en mí. Al final fue un cúmulo de cosas y factores que han hecho que me decantara por estar en este club y la verdad que con muchas ganas. Aridane Santana regresa a España con ganas después de su andadura en la Primera División India, donde marcó 10 goles la pasada temporada. Y junto al delantero también ha sido presentado el croata Simic. El defensa central tiene una larga experiencia en segunda vez y se muestra con ganas de arrancar el reto de la nueva Primera Federación. Este defensa central procedente del de Ida llega para aportar experiencia a la línea de retaguardia de la Unión Deportiva Logroño-Simic. Acumula más de 100 partidos en Segunda División B. Todo un bagaje para el arranque en una nueva categoría en la que aterriza cargado de ilusiones. Los dos jugadores llegan semanas entrenando con el equipo y ya han disfrutado minutos en los amistosos. La UDL cuenta con 15 futbolistas en su primera plantilla y solo le quedan ocho fichas por cubrir, aunque ya avisó Manu Franco de que no pensaba correr ni tomar decisiones precipitadas. Mañana de presentaciones y puesta de largo para la Unión Deportiva Logroñés. Aridane Santana y Matek Simic han posado ya como nuevos futbolistas del equipo blanquirrojo. Tanto el delantero como el central llegan con ambición al equipo capitalino. El Canario es el único delantero centro del equipo hasta el momento y es que la posición quedó huérfana tras la salida de jugadores como Ronnie o Ander Vitoria. A pesar de partir con ventaja en este puesto, Aridane no quiere confiarse. Trabajo cada día para intentar llegar a las mejores condiciones posibles a la primera jornada, coger los conceptos que quiera el míster, trabajar y el club, el míster, Manu, decidirán los jugadores que tienen que formar parte de la primera plantilla y en eso estamos. El caso del central es bastante diferente, ya que le tocará competir por un puesto en una de las posiciones más complicadas. Al defensa Jorge Rando se le suma el mediocentro Rafa Parejo, que ha estado actuando como central en los dos primeros amistosos. Ahora mismo somos tres, seguramente que va a venir más, pero todos son bienvenidos, todo lo que está bien para el equipo y va a estar bien para nosotros todos, claro. El equipo aún quiere más fichajes y la idea es que haya dos hombres por puesto. La idea es tener dos por puesto y faltan todavía bastantes posiciones por doblar, pero ese es el camino, que haya competencia en el equipo, dejando de lado la edad, que haya mucha competición por ocupar el once inicial y esa es la idea. La UDL encara su tercera semana de pretemporada en la que se esperan más fichajes y más presentaciones para el equipo blanco y rojo que aún cuenta con ocho fichas libres. Intenso verano para los tres conjuntos riojanos que militan en Primera Federación, una intensidad que se traduce en numerosos partidos amistosos. Este fin de semana la Sociedad Deportiva Logroñés se impuso a la Peña Sport, mientras que el Calahorra cayó en la planilla ante la Morevieta de Segunda División. Por su parte, la Unión Deportiva Logroñés disputó el sábado su segundo amistoso de este verano. Los de Mere Hermoso vencieron por tres goles a uno a un tudelano que no fue rival para los blanquerrojos que se impusieron prácticamente desde el inicio gracias a los tantos de Fernando Cano e Iker o Arrochena. El tercero de los blanquerrojos lo haría Cenedilla en propia puerta. El próximo partido de la UDL será este miércoles a las 11 de la mañana ante los Asuna de Primera División. Un partido que se podrá seguir en directo en esta cadena, en TVR. Además, el riojano, cambiamos ya de tema, el riojano Diego Martínez de Guizábal ha acabado subcampeón de España de Compact Sporting, una modalidad de tiro al plato celebrada este pasado fin de semana en Galicia. Tras liderar la primera jornada, no ha podido finalmente dar la sorpresa ante el valenciano Cristóbal Jiménez, que revalida así el título. El riojano ha finalizado el campeonato con 189 platos, mientras que el vigente campeón ha acabado con 193. No ha podido ser para la selección olímpica de hockey. España cayó ayer en cuartos de final por tres goles a uno ante Bélgica, una de las favoritas al oro. Así se termina el sueño para el riojano Pau Quemada, que regresa ya a España. Por su parte, el excapitán del ciudad de Logroño, Miguel Sánchez Migallón, jugará los cuartos de final ante Suecia esta madrugada. Los hispanos han logrado superar el trámite ante Argentina y ya esperan a los suecos. Esto no es solo un vehículo, es una experiencia. Fluidez perfecta y movimiento sin esfuerzo. Las calles te pertenecen. Ciclista. Y nos vamos a despedir con la música que se pudo escuchar este pasado fin de semana en Ciuri. Dentro del tradicional verano cultural de la localidad, el pianista Javier Ruiz y el tenor Jorge Elías pusieron la nota musical dentro del primer festival de luz y sonido, una programación en la que las verbenas se han sustituido por conciertos. Y esto es todo por nuestra parte. Pasen una buena tarde, un saludo. Adiós. Pasen una buena tarde, un saludo. Pasen una buena tarde, un saludo. Amén.